una cortina para la mosca y mosquitos en el verano un pequeño lujo de acaché podemos ver para afuera pero poco se puede ver para adentro un pequeño lujo de acaché en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona Mejor de ahí se daña.